saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este nuevo vídeo vamos a hablar de las lluvias que ocurren actualmente en varios países hablaremos también de las guías de los modelos americanos y europeos veremos los modelos globales gfs europeo icon y canadiense también vamos a ver el simulador satelital de el modelo americano a ver qué muestra para los próximos días miraremos estos modelos en busca de nuevas probabilidades de desarrollo ciclónico veremos qué muestran estos modelos en la zona del atlántico mar caribe y golfo de méxico aprovecho y te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cuando haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación vamos de inmediato a entrar en detalles tenemos esta imagen satelital y en ella se aprecia un área de nubosidad en la zona de georgia que cruza hasta parte del territorio de la florida según se muestra en esa imagen satelital en esa área pudieran estar ocurriendo allí algunas precipitaciones también se muestra bastante nubosidad en la costa pacífico del territorio de méxico justamente ahí donde se muestra este sistema en desarrollo que actualmente está produciendo fuertes lluvias en gran parte de la zona del suroeste y parte del occidente del territorio mexicano también en la zona de la península de yucatán en su área occidental ahí se observa una fuerte zona de nubosidad que puede que esté produciendo también fuertes lluvias se observa el desarrollo de un núcleo nuboso ahí en la zona sur del territorio de guatemala donde pudieran estar ocurriendo fuertes precipitaciones para la zona del territorio de honduras la zona de nicaragua el territorio de costa rica y panamá se observa menos nubosidad mirando hacia el territorio de colombia se observan fuertes áreas nubosas que pueden que estén produciendo fuertes lluvias en gran parte del territorio de colombia también el mismo panorama para el territorio venezolano donde se observan fuertes áreas de nubosidades que pudieran estar produciendo allí fuertes precipitaciones en algunos puntos del territorio venezolano mirando hacia la zona del territorio de las islas caribeñas por la zona de puerto rico pues rápidamente cruzó un fuerte núcleo que pudo mantener un cielo nublado o quizás dejar caer allí algunas precipitaciones también sobre la zona del centro del territorio dominicano se desarrolló una fuerte área de nubosidad que pudo haber producido algunas lluvias o quizás un cielo bastante nublado también el mismo panorama para el territorio de haití se observa allí el desarrollo de una área que puede que haya producido fuertes precipitaciones también en la zona del oriente y parte de la zona central y parte del área suroeste del territorio de cuba el área occidental pues se muestra con bastante nubosidad donde pudieron haber ocurrido fuertes precipitaciones en lo que muestra actualmente esta imagen satelital ya en la zona del atlántico se observan varias ondas tropicales hasta este momento según las proyecciones de los modelos de pronósticos ninguna de estas zonas cuentan con la probabilidad de evolucionar a organismos ciclónicos según los modelos vamos a ver entonces el simulador de o el conjunto de modelos americanos o modelos europeos cada línea que usted puede ver actualmente en pantalla pues es un modelo y perteneciente al grupo de el grupo de modelos europeos lo ponemos en movimiento y como usted puede ver en la imagen todas estas líneas son modelos exponiendo la posible trayectoria de un futuro sistema que quizás algunos modelos muestran que pudiera empezar a desarrollarse frente ahí a la zona del arco de las antillas con destino hacia las islas del caribe vea usted estas líneas es la posible trayectoria de ese futuro sistema pero esto no se puede tomar ya como un hecho esto no se puede tomar como un hecho definitivo debido a que estos modelos estos modelos pues en las últimas semanas han estado muy variantes en cuanto a lo que es captar el posible desarrollo de ese futuro sistema el cual pues no puede encantar captar muy bien hacia donde pudiera dirigirse o donde pudiera formarse ese posible sistema por lo tanto estos modelos usted actualmente lo puede ver en la zona de con destino hacia el área del caribe pero en otras actualizaciones usted pudiera ver que estas líneas se dirigieran a otro lugar por lo tanto no puede tomarse esto como una solución definitiva estos son sólo guías de la posible trayectoria de un futuro sistema que hasta este momento no existe sólo son proyecciones pero de todos modos hay que estar observando las futuras actualizaciones de estos modelos mirando el grupo de modelos americanos pues también tienen un panorama similar muestran quizás el desarrollo de algún sistema de baja presión entre áfrica y el caribe algunos modelos muestran que pudiera surgir dentro del caribe con destino hacia la zona de centroamérica según se muestra en esta imagen pero también de igual manera que el grupo europeo estos modelos también no han estado captando muy bien donde pudiera desarrollarse ese posible sistema ciclónico por lo tanto estas rutas no pueden ser tomadas como hechos definitivos debido a que estos modelos están bastante distorsionado en cuanto a lo que es captar la ruta y el posible lugar donde pudiera nacer este futuro sistema ciclónico así que sólo son proyecciones sólo son guías de estos modelos tratando de captar donde pudiera desarrollarse esta zona nada concreto hasta este momento viendo el modelo global este es el modelo gfs lo ponemos en movimiento y como usted puede ver en la imagen concretamente este modelo no muestra el desarrollo de una entidad ciclónica muestra la salida de unas ondas tropicales las cuales quizás intenten desarrollarse podemos verlo en esta imagen pero concretamente el desarrollo de una entidad ciclónica el modelo americano en su más reciente proyección no muestra por su parte el modelo europeo tiene un panorama similar en su más reciente actualización muestra la salida de varias ondas tropicales las cuales ninguna de ellas pues cuenta con la probabilidad de desarrollo ciclónico hasta este momento según el modelo americano específicamente hasta el día 20 de este mes de agosto no muestra probabilidad de desarrollo ciclónico según este modelo repito hasta el día 20 de este mes de agosto no existe probabilidad de desarrollo ciclónico en la zona del atlántico mar caribe y golfo de méxico pero recuerden que sólo son proyecciones esto más adelante en las próximas actualizaciones pudiera cambiar viendo la proyección más reciente como dije del modelo europeo este modelo muestra que hasta el día 14 de este mes de agosto no existe probabilidad de desarrollo ciclónico en la zona del atlántico mar caribe ni golfo de méxico sólo muestra el desarrollo de un sistema de baja presión ahí en el centro del atlántico tropical pero un sistema ciclónico concreto el modelo europeo en su más reciente proyección no muestra viendo la proyección de el modelo icon en su más reciente actualización tampoco muestra probabilidad de desarrollo ciclónico en la zona del atlántico mar caribe ni golfo de méxico específicamente hasta el día 9 de este mes de agosto este modelo no muestra probabilidad de desarrollo ciclónico por su parte el modelo canadiense en su más reciente actualización según este modelo quizás algún desarrollo ciclónico pudiera intentar desarrollarse en los días siguientes en la zona del atlántico débilmente el cual pudiera llegar muy débil como una zona de aguaceros hasta las islas del caribe luego más adelante también a otro sistema de baja presión pudiera surgir según este modelo estaría ubicado en este punto para el día 14 de este mes de agosto pero concretamente un sistema ciclónico fortalecido y desarrollado el modelo canadiense no muestra en su más reciente actualización finalmente tenemos en pantalla el simulador satelital de el modelo americano y muestra abundantes precipitaciones para algunos países del territorio de centroamérica en las próximas 72 horas como es la zona del territorio de panamá y más adelante también parte del territorio de costa rica que esta nubosidad también se extiende hasta la costa caribe del territorio de nicaragua y la zona noroeste del territorio de colombia también se muestra bastante nubosidad en las próximas 84 horas para el territorio de puerto rico según esta imagen satelital simulada pudieran ocurrir allí abundantes precipitaciones en las próximas 84 horas más adelante vea usted este modelo está mostrando para las próximas 96 horas bastante nubosidad en la costa caribe del territorio de nicaragua el área de costa rica y la zona de panamá también la zona del oriente del territorio dominicano es lo que muestra actualmente el simulador satelital de el modelo americano en su más reciente proyección nosotros estaremos actualizando constantemente sobre estas probabilidades de desarrollo de algunos conjuntos de modelos como es el conjunto de modelos europeos que muestran cierta probabilidad de desarrollo en la zona del atlántico hacia el área del mar caribe también el conjunto de modelos americanos tiene un panorama similar mostrando cierta probabilidad de desarrollo en la zona desde el atlántico hasta la zona del caribe y dentro del caribe mientras que los modelos globales americano europeo icon y canadiense no muestran esa probabilidad concreta de que se desarrolle un sistema ciclónico como dije repitiendo hasta el día 20 de este mes de agosto el modelo americano no muestra probabilidad de desarrollo ciclónico por su parte el modelo europeo no muestra probabilidad hasta el día 14 y por su parte el modelo icon hasta el día 9 y finalmente el modelo canadiense hasta el día 14 no muestra probabilidad de desarrollo ciclónico nosotros estaremos actualizando constantemente tengan todos un feliz resto de la noche fede feliz estuvo con ustedes